Echarle ataque entre la lluvia. Bien, Benji. Oigan amigos, quisiera platicarles un poquito de lo de Benji y de los tratamientos que le estamos dando a Benji del tratamiento y una cosa muy importante que quiero mencionar es que siempre me gusta mucho leer los comentarios me encanta leer los comentarios porque nos retroalimentamos de esa manera nos damos cuenta a veces de lo que está mal y de lo que está bien y también nos damos cuenta de las experiencias previas de las demás personas porque acuérdense que en este canal todos tenemos animalitos la mayoría tenemos animalitos, perritos o gatitos así que es bien importante leer los comentarios porque si nos retroalimentamos bastante entre todos nosotros entonces ayer estaba leyendo los comentarios y pues algunos, acuérdense que ayer cuando estaba con las cachorras les dije no se preocupen yo sé lo que hago con las cachorritas porque algunos me dijeron que se parara la manada de las cachorritas entonces sí, yo sé lo que hago pero a mí me encantan sus consejos amigos porque algunos empezaron a decir no, es que deberías y otros de no, no le digas deberías porque él ya sabe y se empezaban a discutir entre los mensajes entre ustedes y aquí el objetivo de todo esto pues no es discutir amigos sino es retroalimentarlos nunca dejen de mandarme consejos porque son muy importantes para mí si son súper importantes sin sus consejos yo nunca hubiera dado con los medicamentos alternativos para Benji así que este es muy importante que sigan aconsejando más no significa pues que voy a hacer lo que todo el mundo diga ¿verdad? porque pues muchas situaciones son diversas o sea no son iguales para todos entonces cada quien como dicen al día cuentan cada quien cuenta como le fue en el baile entonces a lo mejor algunos tuvieron una experiencia algunos tuvieron otra experiencia entonces cada quien comparte sus experiencias es súper importante no se sientan mal si yo les digo no se preocupen yo ya sé lo que hago en ciertas ocasiones yo ya sé lo que hago pero como dijeron como dijeron varios ahí pues no no todo el mundo sabe todo entonces es bien importante que sí me aconsejen que sí digan su opinión que sí digan a mí me fue así yo viví esto yo viví lo otro porque de ahí sacamos mucha retroalimentación no nada más para mí para la manada sino para todos los que están leyendo los comentarios para toda la comunidad entonces este no me molesta que me digan haz esto haz lo otro podrías hacer esto podrías hacer aquello no me molesta para nada a mí me gusta mucho que me den sus consejos te digo no todo se puede cumplir ¿verdad? por ejemplo con lo de las cachorritas que me decían no este separa a la manada pues eso yo no quiero hacerlo ¿por qué? porque yo quiero que la manada se adapte con los cachorritos también en los cachorritos con la manada y de esa manera yo les enseño a comer todos juntos entonces pero son buenos consejos porque también a lo mejor a alguien pues le pasó que que la manada le pegó a los chiquitos pues sí puede pasar o no sé puede pasar cualquier cosa entonces sí es muy importante que me compartan sus experiencias yo leo todos los comentarios casi todos la mayoría los 99% de los comentarios los leo a veces se me juntan muchísimo si no alcanzo a leerlos todos pero no es porque yo no quiero es porque YouTube me muestra cierta cantidad de comentarios y hasta ahí vamos a decir 200-300 comentarios y topa topa ya no da más los comentarios entonces pero sí sí los leo todos y son muy importantes para mí y bueno el tratamiento de Benji por ejemplo una persona dijo que no debía haberle dado todo el tratamiento fuerte de golpe sino de poco a poco y tiene razón tiene razón porque el tratamiento ese del FEMBendazol que le voy a dar a Benji que le estoy dando que van dos días que le estoy dando a Benji para que primero se sintió mal porque es un desparasitante pero en teoría ayuda para el cáncer ¿verdad? y entonces si tienen razón debía haberle dado una dosis baja en vez de darle la dosis alta de volada y por eso lo hice sentir mal si tienen razón entonces todos esos consejos a mí me sirven yo los leo y digo ay si es cierto no debía haberle dado una dosis tan alta desde primera vez ¿verdad? sino una dosis pequeña mientras su cuerpo se va adaptando y luego ya le empiezas a dar dosis más altas entonces son muy importantes sus consejos amigos son muy importantes sus mensajes es súper súper importante para mí leerlos y compartir con ustedes todas las experiencias para que cada día podamos hacer hacernos mejores para los perritos o para los gatitos o para los animalitos con todos los consejos con todas las experiencias de cada quien pues cada día nos hacemos mejores y mejoramos en todo lo que tiene que ir respecto a los perritos ¿verdad? y viene el agua otra vez vente ven y viene el agua te traigo un buen día gracias por todo el apoyo y bye